¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que tenías manos ocupadas ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, pues le dices a tu hermano Que me mande un mensaje No, no, sí, yo tampoco lo he visto apenas Oye, ¿qué estás diciendo? Si he pasado el último... ¿Has estado con Evans? Sí, ¿no? Sí, sí El último mes no he estado con Evans Bueno, pues ahí ya no tenéis disculpas Además no estamos... O sea, no estoy saliendo con Evans Pero a Evans sí que lo sabía, ¿no? Lo desea antes, ¿eh? ¡Oye! ¡Qué pesado! Que no se lo iba de casa Pero que estás empeorándolo ¡No, preciosa! No lo sé... Ah, que vosotros dos... ¿Estáis juntas? No, ¿cómo vamos a estar juntas? No, pero... Pues... Siempre han tablado una bonita amistad, ¿eh? ¿Qué? Eh... ¿Quieres cosas me quieres decir? ¡Hey! ¡Hola! Bueno... ¿Cómo te va la vida? Muy bien Ah, qué bonito ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo pasaste las vacaciones? Eh... Bien... Ocupada... Muy viva, ¿verdad? ¡Dale! Bueno, Emma Podríamos quedar para recuperar todo lo que hemos perdido ¿No? Algún día quedamos los tres Te perdimos por tu culpa Eres perdido ¿Estás enfadada? No, no No somos amigas Las amigas se dicen que no estás muerta Ya, pero es que he estado ocupada Y... ¿Haciendo qué? Con Evans ¡Qué pesado! ¡No estoy con Evans! Ni siquiera me he acostado con él A mí me gusta más en Matt Paraty que Evans, ¿eh? Eh... ¡Ah! ¿Qué? Con Evans Con Evans Por eso sí Que no estoy con Evans Te repito No me lo he tirado Así que no estoy con Evans Además, el último mes ha desaparecido Y apenas hemos hablado Eh... Pero igual Ha dormido con ella igual ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Estabas espiando o qué? Dormí esa noche en el sofá ¡Ah! Bueno Pues al final Nada de nada Bueno, la cuestión es que Evans lo sabía Y yo no Correcto Yo también Bueno, te puedo... Este que no sé ni de lo que lo conoces Ah, es amigo de mi hermano y siempre está en mi casa Como Evans ¡Oh! Ah, como Evans ¡Ah! ¿Podéis parar? No paro de decirme ¿Puedes estar de Evans, por favor? Te echas de menos, Emma Claro ¿Has acordado a ti en ningún momento? Eh... Bueno, pero ahora te veo y digo ¡Jo! ¡Qué pena haberme perdido un verano contigo en la playa! Te estás dando convención, no le creas No me has ido ni a la playa Entonces no me vas a perdonar, Emma Difícil Y si te doy un mordisquito en el cuello, ¿me perdonas? Necesitaría algo Eso te gustaba Lo tengo que necesitar sin camiseta Eso... ¡Ah! Vamos a clase, anda, que es tarde ¡Ah! ¿Tarde? ¡Cansinos! ¿Y tú qué haces siguiéndonos? ¿Tú no vas a otro curso o qué? ¡Ay, mordos! ¿Nos han tardado algo o qué? ¿Eh? ¿El qué? No, no, déjala, que pasa pensando en Evans ¡No estoy pensando en Evans! ¡Ni siquiera me lo he tirado! ¿Qué? ¿Qué te crees con eso? ¡Ay, perdón! Es que estoy muy enfadada Porque me hubiera gustado hacer esas cosas ¡Y he estado a dos velas todo el verano! ¡Ah! ¡Oh! Porque ha querido, eh Sí, porque ha querido Yo estaba a tu puerta a toda la exposición ¿Cómo que me has llamado? Pero no... Oye, tú no seas una loca de esas Que está en la puerta de la persona Vámonos, vámonos ¿Qué pasa? No, no, no entré vosotros No soy como Nessie ¿Cómo que no entré aquí? ¿Qué pasa? No, el viejo Macmillan no El viejo Macmillan ¿Qué pasa? ¡Hola, señor! Ahora entramos Un momento Bueno, pues... El viejo Macmillan ¿Qué le pasa a ese profe? Es la primera vez que lo veo Está un poco loco ¿Está loco? Van las cabras pa'l monte ¿Qué dices? Es su tío abuelo ¿Cómo? ¿Es tu tío abuelo? ¿Eh? No, con sanguíneo Pero sí Eso es de los papeles Ahora entiendo Por qué se parece Tanto físicamente a ti ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringo! ¿Cómo te iba diciendo? ¿Te abandono por Evans? ¡No! ¡No te abandono por Evans! ¡Evans ha pasado el verano Durante un mes Para abandonar De entender que haber dicho Que estaba viva ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué cansinos! ¡Eh! Ha sido un... No he estado ocupada En verano Además se lo dijo Al siguiente día ¡Eh! Porque estaba pillada por Evans Pero ya no Ya no me gusta Ha pasado de mí Demasiado tiempo Y encima No me lo he tirado No me parece No va a aparecer Además Va a venir a... No, no No ha venido No me has dicho Que lo has visto antes Ah, sí ¿Has visto? ¿Había afuera Conversando con su padre? Es... No Ah, no idea Es... Coña, ¿verdad? Con su padre A mí es lo que me ha dicho Si no se hablaban Además me lo habría contado Por mensaje Que ha hecho las paces Con su padre Ah ¿De verdad Que está afuera? ¡Acompáñadme! No Para pegarle ¿Pero qué dejarme? Si no está conmigo No me lo he tirado ¿Cómo va a estar conmigo? Bueno, vale Estoy muy obsesionada Con eso Ya ves, eh Es que Conmigo no tanto ¡Ah, Dios! ¿Tú no quisiste Que pasara a tu habitación? Pues si te estuve esperando Toda la noche Vamos, que conmigo sí Pero conmigo no Pero... Pero que mal Que esto solucionando Los tres No pasa nada ¿Qué? ¿Quieres hacer un trío, hermanito? O sea, no me pongo ¿Cómo se dice? ¿Celosa? Me la apunto Vale, apunta Apunta Vale, ¿por dónde Lo habrá visto? Yo me soy Estoy en serio Cuando se ent... Por aquí no está Y en... Vesalo ¿Pero por qué? O sea Ha hecho las paces Con su... Maldito padre Que se suponía Que lo maltrataba Y que yo Lo estaba protegiendo ¿Te contas? Ay, vale Espera Buena mierda Despierta Estoy un poco Desincrustada ¿Cómo se dice? No, eh... Desactualizada Desactualizada Llevamos Mucho tiempo Sin vigilar a gente Lleva todo bien, eh ¿En serio Que han hecho Los paces? Esto es increíble En serio ¿Cómo se siente Que no te cuenten las cosas? ¿Eh? Ahí te ha dado, eh ¿Qué? ¿Cómo se siente Que no te cuenten Que viene, que viene ¿Cómo que no? ¡Me siento frustrada! Pues mira He estado todo el verano así Pues le voy a dar Una bofetada Ah, te tengo que pegar Me hace yo a ti Eh, eh, bueno A lo mejor le gusta No Ah ¿Qué hacéis? Hablando de las clases De MacVayland Ah, no Te estaban esperando No Ah, ah, ah Detrás de la puerta Mira, así Miraban para allá ¿Dónde estás? Te sales A veces pareces Un fantasma Ah, ah, ah Así que has Yo no me pienso en él Eh, así que has hecho Las paces con tu patria Eh, tú Deja de tocar el culo Eh Oye ¿Qué? Ah Este tiempo ¿Has estado pasando de mí? Un poco Hablabas muy poco Viejas heridas Viejas heridas Eh He estado investigando De nuevo El caso de mi madre Con mi padre Eh Se ha reabierto Estamos investigando Por eso tengo que aguantarlo Si no, ni eso Ya te lo digo yo ¿Y para qué quieres ver Saber quién ha matado A tu madre? Hombre Eso pasa hace mucho tiempo Ah Perdón No he sido muy Un poco Y aparte de eso Eh También Aparte de que es interesante saber Qué le pasó realmente a mi madre Es un poco ¿Cómo decirlo? Por venganza Porque como lo encuentre A la persona que lo ha hecho Él Y toda su familia Lo van a pagar O ella De igual Sea quien sea Lo pagará ¿Eh? Ella Y toda su familia La destruiré Como Apenas casi Destruiré la mía Uf Me está poniendo Demasi Digo ¿Qué? Eh Perdón Te lo he dicho Yo lo siento Es que a veces Pienso la voz alta ¿De qué sabes? ¿Quieres una de estas? Eh Ah Estaba ya practicando Tiro con mi padre ¿Qué? Bien hecho Evans ¿Y tú y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Lo que tú quieres Pero Evans Hijo mío ¿Cómo que lo que yo quiera? Has estado A ver Estaba un poco ocupada Pero Vamos a seguir estando Lo que sea que estuviera Es por Emma Ah Tengo amor para todos Podemos ser todos novios Y todos Ahí Eso es muy raro Puedo parar En el momento Exacto Donde se ha roto el corazón A Emma Eso ha dolido bastante Dios Bueno No pasa nada Vamos a close Claro como no Vale Que se te rompe el corazón Pues Evans Tienes todo mi apoyo Es que no tiene Yo investigaré a tu lado Es de piedra Muchas gracias Y ayudaré a encontrar A esos hijos de perra Que mataron a tu madre Venga torturitos ¿Qué pasa? Tienes que ir a clase Ah vale Vamos No Ir tirando Que tengo que contarle una cosa Yo que Que se ha olvidado hacer en casa Ok Menudo culo Eh Dime El mío El mío ya Eh No puedes olvidar a Evans ¿Cómo? Porque no Hay que ayudarle Además ya Investigamos un asesinato Claro Podríamos investigar otro Vale Pues ya lo has resuelto ¿Cómo que ya lo has resuelto? ¿Ya sabes quién mató a su madre? Sí ¿Y quién fue? La tuya y el mío ¿Qué? Una noche que Los discutimos Espera 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 Estás diciendo que Nuestros padres Mataron A su madre Que gilipolleces Esa ¿Por qué irían a hacer eso? Eh por Dios Eh ¿Qué pasa? No escuché hablar De una noche De que La madre Estaba a punto de De pillar Sobró unos negocios O algo así Y tuvieron que Quitarla del medio ¿Qué? ¿Su madre Investigaba Nuestros padres? Eh sí Claro Su madre La policía también Sí Tiene más alto cargo Que su padre ¿En serio? Sí Eh Y para protegernos Pues Tuven que eliminarla Porque si no Ahora mismo tú y yo Vamos a ver Dónde estaríamos Y eso Sí Eso lo hace A Evans Nuestro amigo Eh Y eso Gracias.